Música Siete instituciones educativas de diversos municipios de la región participaron en la presentación pedagógica de la batalla de Carabobo y una exposición donde recordaron la obra de Pedro Camejo. La actividad sirvió para que los asistentes conmemoraran los 195 años de la batalla de Carabobo a través de la escenificación de la obra por niños y niñas de distintos niveles educativos. El día de hoy tenemos la participación de las escuelas del municipio Libertador, municipio Girardot y van a participar una exposición gráfica de los niños del CAINC y Maracay. El objetivo de esta actividad es que todos nuestros estudiantes conozcan el hilo histórico de Venezuela. Ese es el objetivo primordial de esta actividad, que los niños tengan conocimiento de toda la lucha que tuvieron nuestros próceres para darle la libertad a Venezuela. Asimismo, durante la presentación realizaron diversas actividades culturales para el disfrute de los asistentes. Al inicio está el ensamble del Conservatorio de Música, seguidamente la puesta en escena, la representación pedagógica y se va a cerrar con un San Juan, ya que el día 24 de junio también se celebra San Juan. Entonces, para realzar la parte cultural de esta afrodescendencia, cerramos con un San Juan. Se espera que para el mes de julio continúen con la realización de diversas actividades formativas en conmemoración de los diferentes hechos históricos ocurridos en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!